Goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Este es el sorteo número 6199 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Jorge Cabeza de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior 0129. Así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. En Supergiros estamos felices entregando premios Cayo Miloto en Tumaco, Nariño. Felicitamos al afortunado ganador por un premio de 150 millones de pesos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Se han detenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos el número uno. En la segunda balota tenemos el número cero. En nuestra tercera balota tenemos el número ocho. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número tres. Diez ochenta y tres. Diez ochenta y tres es el número ganador en esta tarde del nueve de mayo del año dos mil veinticuatro. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo de la caribeña desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. No olviden que hoy tenemos una cita a las diez y treinta de la noche en nuestro próximo sorteo. La caribeña a quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.